Hola amigos, soy Sonia de Small Edge Nissan. Te invito para que vengas a ver los nuevos Nissan, trocas, carros, SUV, crossover, la mejor marca de Central Oregon. Muy seguras en el camino, el mejor valor por tu dinero y las mejores millas por galón. No te olvides que aquí en Small Edge Nissan tenemos los mejores precios en nuevos Nissans y vehículos usados. Tenemos las mejores opciones de financiamiento. Ven a verme, pregunta por Sonia. Small Edge Nissan a un solo paso de Palette View en Bend o por internet a smalledgenissan.com. ¡Gracias!